¿Y cómo está la muchachada más sabrosa de YouTube? Este es un video informativo, ya que como sabrás tal vez, hace 30 horas al momento de publicar este video, AlexMods dijo que saldría la última versión de su WhatsApp Plus, la versión 17.80, y que saldría en 36 horas. O sea, supuestamente en 6 horas más está por salir. Pero hay dos cosas que quiero que sepas. Bueno, en realidad tres. La primera es que AlexMods para mí es el principal desarrollador de WhatsApp Plus. Pero si bien es cierto hace el mejor WhatsApp Plus, también es cierto que no se caracteriza por ser puntual en las entregas de sus mods de WhatsApp. Ya que muchas veces decía que sale una nueva versión tal día, y llegaba el día y no salía. Es más, tardaba días y a veces hasta semanas en sacar su nueva actualización. Pero no creo que este sea el caso, ya que es la primera vez que dice que sale en 36 horas. Aunque tal vez se atrase algunas horas, igual lo va a subir. Y ya sabes que lo vas a encontrar aquí en mi canal de YouTube. Lo otro que te quiero decir es sobre la base que se va a usar. Como ves en esta oportunidad, se está usando la base de WhatsApp 2.24677. La cual no es la base más actualizada de WhatsApp, pero sí es una muy actual. Entonces, ¿de cuándo es esta base? Pues es de la última semana del mes de abril. Lo cual es bueno, porque una base tranquilamente la puedes usar tres meses antes de que te pida actualización. Pero quiero que vayamos al WhatsApp for Watt para que veas qué versión tenía. Vamos a mods, vamos a actualizaciones, y ahora vamos a historial de cambios. Vamos a ver que las últimas tres versiones de WhatsApp for Watt no han tenido diferente base. Han usado la misma base. De hecho, la versión 10.00 usa una base que es la 2.24.276. Esta base es de febrero, y aún así a la fecha sigue operativa. Pero igual lo ideal es que estemos completamente actualizados. Así que vamos a ver cuál es la versión de base de WhatsApp actualizada al día de hoy. Y para eso vea tu WhatsApp normal. Luego a ajustes, vamos a la opción que dice ayuda en la parte final. Y una vez dentro de ayuda, hacemos clic donde dice información de la aplicación. Aquí vamos a ver la última base, la más actualizada que tiene el mismo WhatsApp normal, que es la 2.24.8.85. Las bases de WhatsApp se pueden actualizar muy seguido, incluso en un mismo día pueden actualizarse dos o más veces. Lo importante es que este nuevo WhatsApp Plus 17.80 lo podrás usar tranquilamente hasta el mes de julio 2024. Pero la gran pregunta es si al fin podremos instalar el WhatsApp Plus 17.80 sin tener que vincular. Pues AlexMods dijo hace dos semanas que estaba trabajando en su nueva versión definitiva que se podría usar sin vincular. Y podrán usarla todos los usuarios, los que han sido baneados antes o no. Y aunque en su anuncio de ayer no ha vuelto a mencionar este tema, solo queda esperar a que así sea. Igual si en este momento no puedes usar la versión 17.76 porque te sale este mensaje y aún no sale la nueva versión de WhatsApp Plus de AlexMods, no te preocupes, te dejo la solución a ese problema en este video. Y esperemos un ratito más a que salga la nueva versión y apenas salga la subiré al toque nomás. Así que nos vemos más rato, que te vaya bonito, bye.